Miquement, gingela general. me pegotea al papáel. ¿Quién le llegaría? ¿Quién lo está a la herida del pal? Él lo está cagando mayor. ¡Déjalo, güey! Se pone nervioso el puta madre. Sigue la segunda herida para los robos. Pirata Morgan y Spawn. Vamos con la decisiva de esta noche. Dos de tres. Todavía existe el Spawn ahí en el centro. ¡Déjalo, güey!